Hola gente, que tal, como estan? Bienvenidos otra vez mas a otro video mas para mi canal Oye, aqui vamos con la Danica, alla va el Xavi, alla delante va la Negri Pues miren gente, ahorita voy de camino, andamos aqui, este, aqui en la casa de, de De la, de la mamá de mi cuñada, pues andamos aqui gente, y ahorita voy a bañarme, ya es tarde Bueno, venimos bien temprano. Ahora si lo vamos a bañar en el rio. Ajá, ahorita vamos a bañarnos al rio gente, porque esta re caliente y ya llovió Pero, pero mira como se secó el rio. Ajá, bien rapido se ha secado aqui, ahí arriba dicen que han sido aguajes Vamos para el rio, pero vamos con miedito, porque ahí arriba ha estado lloviendo y entonces, peligroso Peligroso que baje la, 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 la creciente, pues entonces este, vamos a bañarnos un ratito nada mas Me dijo mi cuñada que medio que nos bañaran, y que nos regresaramos, porque le da miedo que vaya a bajar la creciente en ese ratito Bueno, vamos a ver si no esta sucia el agua, nos bañamos, si no, no. Así que aqui vamos gente No, no. Si, aqui hace Pero la mieda mal, es que la mieda mal Si, ya se comprende Ah, pero ahi sucia bo Va sucia todavia No, pero no ha crecido casi ¿Viene gente cómo va de... Niña, va pues Vanessa ¿Qué tal en el ratito ya de la creciente vos? No, pero es que está bien sucia Miren pues gente Cómo va ahorita el agua Vanessa ¿Qué? Que te vengas ¿Y crees que si te metes ahí Viene ahorita un poco de tierra ¿No te va a llevar vos? ¿Ah sí? Y un guacalito voy a traer para bañarme Miren pues gente Cómo está ahorita el río Va bien sucio Ya ahorita está bajando la creciente O va bajando Y oigan está atormentando Desde que ahorita que ya viene gente Miren pues no pudimos venirnos a bañar más antes Porque Estábamos haciendo tamales Lo primero fue que Aquí ve Aquí ve Imagínate vos Bicho si se viene una creciente Dani no te metas ahí Muy allá La deán si me dijo que no se metieran muy allí Y si vamos a las cosas de arriba A como el chicho Vanesa aquí te bañabope ¿Creen que si viene una gran creciente Ahí se van a alcanzar a salir ustedes? Si allí no está hondo Por eso Pero si viene una creciente No que se salen de allí Tengo miedo gente Y crees que no se echa de ver cuando viene la creciente No se echa de ver cuando viene la creciente ¿Ah? Sí Dani me quita el chicho ¿Qué pasó? Ya mira chuga para el agua Mira la bonita Yo tengo miedo No hay ni un animal Acabo de venir la creciente Ya lo digo No hay ni un animal No hay ni un animal ¿Eh? Sí No hay ni un animal ¿那個لة son nada? Sir 의 Es Y ya dijero gente porque Peligroso, viene una creciente Igual ahí viene el agua también Yo ya voy a terminar de echar agua Vanessa, no te lo hagas muy aquí Yo estoy yendo más para arriba que para abajo Que el agua que no voy a echar Vanesa, ¿para dónde vas? Mi abuela me dijo que no pudiera ir por allí Ay, déjme la mano Espera, espera, espera Ay, no Ay, hay un poco al niño Ya no, mamá, no, mamá Mira que hace un hielo, tengo hielo Mami, mamá Yo bañando el soto Yo bañando el agua Metámonos así con el teléfono Yo también me quiero bañar ¿Y cómo está grabando yo? Es que Ya nos vamos, miren Este, yo no sé si cree que no está subiendo Este, bueno, una media bañada Nos dimos allá, me voy a terminar de bañar en la ducha Gente, porque, o sea, va sucia el agua también Y no se baña tranquilo uno, pues O sea, esperando que baje la creciente Pero, o sea, da miedo Yo no sé nada de los ríos ni nada Pero da miedito que él lo vaya a pasar Llevar un chiflón a uno de una vez Entonces, este, y me voy a ir yendo ya para la casa Y si más ratito llueve más Y se pone más fuerte el agua Este, vamos a venir a ver si lleva creciente Porque lo vamos a tardar un poco más aquí Porque arriba, por donde nosotros Dijen que si ya está lloviendo Entonces, a ver si baja más ratito la creciente Porque yo ya lo miro más justo Ustedes cuando nomás viene, pero no sé No sé si yo ando viendo de más Entonces, me voy a ir yendo, gente, ahí Y si yo ando ahí, les vamos a mostrar Aquí vamos ya, gente Miren, pues, allá se mira bien claro Pero aquí está lloviznando Igual allá por donde nosotros vivimos Ahí está Pájabón Y vienen, pues, aquí bien bonitas Mira, porque Han hecho el empedradito así Y la mil palapa Como que está cerca de la casa Yo a veces quisiera tener un río cerca de mi casa Bueno, gente Ya nos bañamos más, mejor Aquí en la casa Los duchamos Este Porque la verdad Yo en el río andaba Con cara de miedo, gente O sea, no disfruté Porque Este Estaba con miedo Porque fuera La baja La creciente La verdad Nunca he visto una creciente Y este Entonces Más que andaba la niña Andaba con O sea, con desconfianza Pero ya Y aquí andamos Bañada Ya nos dimos Una manita de gato Entonces Este Les voy a ir dejando este video hasta aquí Porque Ya no voy a ir al río Ya Aquí ya no llovió Pero allá arriba Si estaba lloviendo Yo le estaba Estaba escribiendo a mi sobrina Y pues dice que está bien feo Allá arriba Y vieran Cómo está la calle Porque anoche Dice mi cuñada Que aquí fueron unos aguajes Bueno, allá por donde nosotros Solo hubo tormenta Así como en seco Y una lluvia Pero unos rayos que caían Bien fuerte Y este Pero aquí dicen Que fueron unos aguajes Terribles Vieran cómo está la calle De horrible edad De nosotros De allá De aquí también Porque bueno Esta Nosotros bajamos hasta aquí A cara sucia Para venir aquí A este lugar Porque ya llegamos A cara sucia Y llegar a una calle Para arriba también Como quien va para arriba Para de nosotros Pero solo que Que es al otro lado Entonces tenemos que llegar A cara sucia Para venir para acá Pero si Está fea la calle Más que fíjense Que esta calle Para venir aquí Se pasan bastantes Como quebraditas Como rillitos Chiquitos Así en la Vienen así Como de arriba Como espaderón Hacia un lado De la calle Y de allí Como que nacen Hay nacimientos Así pequeñitos Y ya cuando llueve Obviamente Se parte la calle Entonces si Está bien feo Y que veníamos Estaba bien feo También Y este Bueno a ver Como nos va Para arriba Gente Porque igual Estamos esperando Que Es que Fíjense Que estamos Aquí en mi cuñada Porque El papá de ella Falleció Entonces Ahora son los nueve días Entonces por eso Yo estaba Viniendo bastante Aquí donde ella Y no sé A qué hora Nos vamos Y supuestamente La actividad Que van a hacer Se va a terminar Tipo 7 Pero como Mis hermanos Andan dejando A una hermana De mi cuñada Allá Al aeropuerto Fueron al aeropuerto Dejar a ella Entonces Este Vamos a esperar Que venga mi hermano Para irnos Para la casa Porque Venimos en el carro Pero O sea Fue con mi otro hermano Allá Para que no fuera sol Entonces A ver como nos va Para arriba Gente Ojalá ya no llueva Porque si no Tiene un poquito Tocar dormir Ajá Entonces Voy a dejar Este video Aquí gente Espero que les guste Y nos vemos En un próximo Así que Bendiciones gente Gracias por el apoyo